Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un haul de comida. Les quiero compartir algunas cosas, marcas, productos, recetas que me gustan, le gustan a mi familia, así que las vamos a estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Ya tenía rato que no les grababa un video como este, creo que la última vez, ya hace varios meses atrás. Básicamente es un haul de comida, de Costco más que nada, y les voy a ir compartiendo cómo lo hago, así que espero les guste y voy a tratar de dejar otros videos parecidos a este en la descripción para que pasen a verlos si les interesa. Como ven, a lo mejor se les hace diferente el escenario, por si no nos siguen en el canal de vlogs, tengo un canal de vlogs donde allá les estoy compartiendo toda nuestra vida diaria, este, vlogs de la mudanza y todo eso, nos movimos de casa, así que estamos en otra casa, a lo mejor no, se ve un poquito diferente. Este, acostúmbrense a este nuevo escenario, vamos a estar aquí más seguido. Voy a tratar de hacerles más contenido, no sé, como que estoy inspirada, estoy animada, así que esperen todos los videos que vienen. Remodelaciones, un montón de cosas, así que estén al pendiente. Y, pues sí, como saben, en la otra casa, nuestro refri ya no, como que en ratos no quería funcionar muy bien y nos estábamos esperando para comprar un refrigerador nuevo aquí en esta nueva casa, así que, nueva para nosotros, ¿verdad? Así que, nos esperamos y compramos este refri y yo, encantadísima de la vida, me encanta cómo se ve por dentro, por fuera, todo. Es de la marca Café, se llama, y, pues, no sé, estoy encantada y, en cuanto llegó y lo pusieron, al siguiente día traté de comprar unas cosillas para llenarlo y estoy encantadísima, no les voy a mentir, encantadísima. Voy a sacar unas cosas que tengo en el refri o ya el último. Trato de, cuando vamos a Wichita, que es una ciudad más grande, yo vivo en un pueblito chiquito, que no tenemos ni Target, ni Costco, ni muchas tiendas, así que cuando vamos a, como a un pueblo más grande, pues ahí tratamos de comprar otro tipo de cosas. No es como que vivo en un ranchito, pero sí está pequeñito. Les digo que pequeñito, pero creo que tiene más de 33 mil habitantes, pero hay ciudades, pues, más grandes, ¿verdad? O sea, sí está grande, pero no lo suficiente para tener todo ese montón de tiendas padres. Y, pues, lo único que tenemos es, de tiendas de comida, creo que tres. Una que se llama Farmer's Market, Dillon's y Walmart. Como tienditas así hispanas, sí tenemos una que otra, donde también venden qué verdura, qué fruta, y una que otra cosita así para la cena, pero es todo. Y es todo, no hay mucho aquí. Entonces, fuimos a Wichita y traté de hacer una orden en Instacart. Se me hace más fácil, te cobran un fee, obviamente, pero la verdad, para salir con tres niños, se me hace más fácil a veces, cuando voy por mandado así mucho, pues, nada más hacer la orden en línea y que me lo traigan a la casa. A lo mejor sí me gustaría ir y ver, porque siento que descubriría cosas diferentes, pero hoy me pongo a buscar en la computadora y se me hace padre también. Ahora, hice una orden y muchas de estas cosas me van a servir por un mes, otras dos meses, y otras tres meses, y otras ya se nos terminaron. Pero guardé los empaques porque les quiero compartir lo que compré y se acabó. Buena señal, es buena señal. ¿Por qué quiere decir que nos gustó, no? Le estaba acomodando las cosas aquí y me estaba dando risa y le digo a Daniel, esto ya ni tiene, pero se los quiero enseñar. Le digo, es que quiere decir que sí nos gustó. O sea, les voy a enseñar los puros cascajos de la bolsa. Vamos a comenzar. Tengo cosas, les digo, de Costco y usualmente eso vendría siendo como una orden grande, como para de uno a tres meses, ¿ok? Y tengo como cositas que compro a la semana, que viene siendo como verdura, fruta, todos los vegetales, leche y cositas que se vayan ocupando, como que un jabón, un champú, cositas así, ¿verdad? Pero trato de cuando vamos a Wachita a comprar así como en bulto. Siento que se gasta más de jalón, pero realmente a la larga siento que sale mejor porque te ahorras hasta el tiempo de estar yendo a la tienda cada rato. Nada más que sí, a la hora de que ves el vilezón como que sí te espantas. Vamos a comenzar con Costco. Encontré, bueno, en esta casa a mí, a mí, creo que más a mí que a nadie, me encantan las semillas, almendras, todo lo que tenga que ver con algún snack, me encanta. Y tengo estas bolsas. Esta bolsa es de como almendras, cacahuates, pistaches, de estos cashews. No es, pero no es tan salados. Es lo que me encanta, que no tienen sal y puedo comer como y no que se descalde la boca o la lengua o los labios. Estas me gustan. Ya no tiene, ya nada más quedaron las nueces. Pero estas bolsas me encantan. Es de la marca Kirkland. Esta me gusta, me gusta, me gusta porque no tiene sal. No sé dónde las voy a ir poniendo. No tiene sal y siento que son unos buenos snacks porque a veces nomás quieres como que comer algo y no hayas ni qué. Esta otra son también almendras semillas, se dice, ¿no? Que, um, Brasil Nuts. Yo, la verdad, nunca las había comprado, pero están bien sabrosas. Ya las probé. Están súper grandes. Si ven. O sea, como para un postre o les digo, nada más como para snackear o para un desayuno, si quieres, como para un yogur. Está muy, muy bien. A los niños les encanta el seaweed. Y ya se acabaron el paquete, nada más me dejaron unas aquí que las escondí para enseñarles a ustedes. O sea, hay uno que es sazonado con sal de mar, pero no importa. La verdad, mientras sea seaweed, los niños míos desde la más chida hasta la más grande les encanta a mí también. Es un snack también que no me hace sentir tan mal que se lo coman. A veces se abren hasta dos paquetitos y se los comen. Pues es básicamente puro aire. No sé si lo conozcan, pero es como la alga. No sé, corríganme si estoy mal, pero miren. Es así y básicamente se derrite en la boca. Les digo que cosas que snacks o así que me hagan sentir que no tan mal comérmelas. Es porque en ratos tienes hambre o nomás quieres, es como algo, yo soy así, como a lo mejor será como que tienes ansiedad de comer cosas. Y cuando son cosas así que no son tan malas, pues no me siento tan mal. Ejemplo, compré esto para, es granola, pero en ocasiones me gusta hacerme como un yogur con fruta, manzana, fresa, blueberries. Casi no soy de blueberries, pero como pura manzana y yogur y le pongo granola y me encanta. Y esta es una bolsa bien, bien grande que me gusta porque de verdad como bastante. Casi todos los días me hago un platito de yogur con granola. O ya saben que también las ensaladas me gustan y no simplemente por el hecho de como ensaladas, ustedes han visto mis ensaladas, o sea, no son ensaladas flacas. Son ensaladas que llevan de todo, les pongo jamón, les pongo verduras, les puedes poner hasta frutas algunas. Me gusta ponerle de este que es como sequito, o sea, está bueno, está bueno para las ensaladas, así los colorea, así queda muy bueno. Nada más que la otra vez se me echó a perder una bolsa, no sé qué onda, pero voy a... Para muchas recetas sirve ese tocino como si quieres hacer un mac and cheese, le puedes poner así arriba como topping, ¿no? No sé, se me ocurre que hasta, si tienes una emergencia, hasta los frijoles fritos les avientas un así para que les den un saborcito. Les digo que aquí nos encantan las almendras y compré esta bolsa que se ve bien grande, pero se los juro que se acaba de volar. Dice que macadamianas, estas sí tienen sal, ya las sabré también y están bien sabrosas también, pero me gustaron más las otras, las de Brasil. Y estas como para postres también lo puedes usar. Ya sé que ahora se viene la temporada de, no sé, como que más postrecitos, ¿no? Bueno, yo en lo personal como que postrecitos frescos, de frutas y así. Entonces esto es una buena opción para tener para agregarle tus postres. O simplemente para comértelo así con la manita. Cuando andas en busca de un snack, ¿tienes hambre? Ejemplo, error, pero ya tenía mucho que no compraba de estos. Estas son almendras con chocolate y pasas con chocolate. La verdad no sabría cuál irle. Los dos me encantan, o sea, tengo un chocolate y luego lo del medio, me gustan mucho. Creo que estos botes, no estoy segura cuánto cuestan. ¿19 o 9? No estoy segura. Pero definitivamente es un gusto culposo. O sea, hablando de snacks, no sé si me han visto en los vlogs que he estado tomando de estas. Son como tipo soditas. Se llama Poppy. No tienen más que 25 calorías, 7 carbohidratos, 5 gramos de azúcar. O sea, no es como que es la mejor versión para una soda. Hay muchas que he probado, pero ahorita estoy con estas. Compré esta caja. Trae tres sabores diferentes. En Costco más que nada los paquetes son grandes. Y la última vez que compré estos sí me duró bastante tiempo. Son toallitas descojientes ahí desde jabones. Yo sé que muchas de ustedes son bien expertas para esas tiendas, pero las que no les comparto lo que yo compré y a lo mejor les sirvo a ustedes también. Tengo aquí una caja de toallitas desmaquillantes. Me gusta que trae un paquete chiquitito como para la bolsa. Y trae varios paquetes. Este trae hasta adentro. Nada más trae dos chiquitos. Y trae cuatro normales y uno el azul. Hydro Boost. Y dos chiquitos. Uso maquillaje, entonces para desmaquillarme me lavo la cara. Pero de todos modos hay que desmaquillarme con una toallita de estas. Siempre que ordeno de ahí me gusta comprar estas salsas que es búfalo. Es básicamente para las alitas. Que ahí también compro alitas. Y les pongo de esta salsa y queda buena. Un bote de queso. En esta casa nos encanta el queso también. Y ya sea para, les digo, ensaladas, los frijolitos. Cualquier comida, una sopa, un, ¿cómo se llama? Un spaghetti, un fideo. Todo me gusta ponerle queso. Hasta los calditos a las albóndigas. A mí a todo me encanta ponerle queso. Así que un bote grande no puede faltar. Como buena paisa, ya saben que el Nord, Suiza, le llaman, ¿no? Caldo de pollo, chicken bouillon. Siempre que veo videos en Instagram que chicken bouillon, ¿sí lo dicen así, no? ¿Cuál es el Nord? Caldo de pollo. Compré uno grande para no andar batallando. Compré estas salsas marinara. Se llaman, se dice. Para las sopas. Hago sopitas para los niños. Y les pones un poquito de queso arriba, si prefieres. Si no, con carne molida. Para hacer sopitas a cada rato. Pues a los niños más que nada les gustan mucho. Me gusta comprar estos paquetes de atún. Vienen, ¿cuántos vienen? Uno, dos, tres, cuatro por tres. Son doce. Doce latitas. Y para ser sincera, la verdad, cuando hago una tandada, vamos a decir, de atún, para aquí, para mi casa, para mis hijos, comen de todo lo que hago. Si es ceviche, ellos se atacan de ceviche. Si hay caldo de pollo, si hay albóndigas. Si hay arroz y frijoles, les encanta el arroz y los frijoles. Y les gusta también el atún. Es más, Danielito me pide así solamente atún con mayonesa, con galletas saladas. Le gusta mucho. Ya si tiene lo demás, se lo pico finito para que se esconda. Pero siempre se lo comen con sus galletas saladitas. Entonces, la verdad, yo le pongo como seis latas o cinco. Entonces, esto con trabajos me serviría para dos. Dos charolitas. Y tal vez no alcance. O sea, le pongo bastantes. O sea, hago una gran porción casi todo el tiempo. Las salsas de tomate. Y nunca había comprado de estas, pero, o sea, un paquete grande. Pero siempre lo compro latitas. Este, aparte, la Dylons, por ejemplo. Y hoy agarré este. Y dice que trae doce. Esto lo voy a acomodar allá. A ver, también para hacer como sopita de arroz, me gustan mucho esas latas. Como a veces que ando de modo floja, agarro una lata y se la aviento al arroz. Ahora, snacks. Para los niños agarré este paquetote. El otro, creo que la otra vez les agarré galletas. Pero, este, les he estado comprando otros snacks y tienen ahí. Entonces, no había necesidad de agarrarles galletas. Ahorita no les he comprado. Pero como galletitas, sí. O panecitos, así como cositas, como un snack para la tarde. Les agarré estas gomitas. Estas, este, según, pues, de lo más, no saludable. Pero, pues, dos, tres. Este paquete trae noventa. Y, no sé ustedes, pero en la clase con mis niños, en ocasiones les toca llevar aquí un snack. O así cositas a la escuela para los compañeritos. Y a Danielito le tocaba el otro día. Así que, llevo para su clase. Y cuando se toca, que hay que llevar, tengo dos niños, así que son dos clases. Y ya tengo aquí, por ejemplo. Pero, tengo muchos sobrinos. Y, a veces, si nos vienen a visitar, también les damos su snack. Como para los míos o los adultos también comemos. Así que, un snack. Esto, les compré este paquete. Trae 16 y, muchachas, nada más quedan dos. O sea, qué vergüenza. Ya se los acabaron. Nada más dejaron dos. Hasta la chiquita le encanta. Pero, no les voy a mentir. A mí también me encantaban estos. Cuando tenía como la edad de Dailín. Íbamos a la tienda y yo me moría con uno de estos. No saludable, pero yo sé que no es lo más recomendable. Pero, a veces, es lo más, este, como rápido. Y, si tienen hambre, como yo prefiero que agarren esto o que agarren otras cosas. ¿Saben? Como estos son applesauce. Se los pongo, ya sea en el refri o ahí. Y, también, Danielito tenía que llevar para su clase. Y, llevo de estos. Ya nada más quedaron dos. Y, acá tengo otro paquete nuevo. Porque, ya sabía que iba a llevar para su clase. Y, se iba a acabar una caja. Así que, agarré dos. Y, ya, estos se los pongo ahí para que vayan ellos comiendo durante la semana. Snacks para la bebé. También la bebé come sus snacks. Le agarré estas bolsitas como de, son de yogur. Traía cuatro, ya se acabó una. Este, se las pongo ahí en su sillita. Y, va comiendo, son como de mango. De zanahoria. Las probé y, la verdad, no se me hicieron tan sabrosas. Hay otras marcas. Creo que es la de Gerber. Está más buena, pero, esta se ve más saludable. Dice que no tiene azúcar. Y, es como a base de plantas. Cosa que, la otra, están bien dulces. Todo esto es de, de Costco, eh. Ya hace bastante tiempo, desde la última vez que les hice un haul. Que había comprado un paquete de estos. Me duró muchísimo. Unas. Otras, se me acabaron ya. Pero, este, me esperé. Porque, sabía que nos íbamos a mover. Y, no quería comprarlas. Como muchas cosas, no quería comprarlas antes de venirnos. Como para no andar cargando y así. Así que, me esperé. Y estas, me gusta porque traen bolsas de todo. O sea, trae la de grande del galón. Trae 52, según. Trae 50 más pequeñas. De un cuarto. 120 de snack. Y, 125 de tamaño de sándwich. Y, pues sí. La verdad, sí, sí me gustan. O sea, dice que en total trae 347 bolsas. Son muchísimas. Pero, de verdad que se acaban. Y, me gusta que es un paquete grande así. Y, todo viene. Miren, cada una viene en sus cajitas. Me encantó. No sé si ustedes sepan. Pero, cuando nos movimos. A lo mejor vieron las bolsas grandotas. Que estábamos usando para empacar. Este, las usamos como para las. Unos botes grandes. Para cuando hay fiesta. Este, mi hermano tiene unos botes. Y, él fue el que nos compartió de estas bolsas. Y, encantadísimos. O sea, las bolsas están súper macizas. De estas grandototas. O sea, son extra large. Y, o sea. Para empacar fue tan fácil echar todo ahí. En lugar de cajas. Porque, no sé. Les cabía más. Estaba más maciza que una caja. O sea, la bolsa no se rompía. Y, las cajas se abrían de repente. Y, las bolsas no. Encantados. Nomás quería compartirles. Estas no son de Costco. Pero, estoy segura que también venden ahí. Pero, nomás. Como la tenía entre todo el mandado que trajimos de Wichita. Daniel compró estas. Y, nos encantan. Daniel las usa mucho como. Para cuando se mueve alguien de algún departamento. Y, dejar mucha basura. Con unas bolsas de esas grandes. Nos agarramos. Ya nos han visto en blogs anteriores. Nos agarramos con una bolsa. Y, echa y, echa y, echa basura. Les voy a contar un secreto. A veces, cuando ando apurada y no me da tiempo de poner frijoles. Compro de lata. Y, 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 lo, es lo mismo. Están sabrosos. Compro de lata. Y, estos son. Ya están fritos. Compré dos cajas que vienen siendo 16. Aquí nada más vienen 8 latas de frijoles refritos. Pero, la verdad, me sacan de apuros. Les voy a ser sincera. Me sacan de apuros porque, en ocasiones, si no, no te dio tiempo. No hayas que hacer. De volada sacas una lata. Usualmente, los coso y los pongo. O sea, normal. Pero, en ocasiones, sí. Estos ya vienen refritos. Pero, hay unos que son pinto beans. Nomás, así se llaman. Y, también, están sabrosos. Y, también, compro de esos. Nada más que, sí, siento que están un poquito duros. Pero, es igual estos o aquellos. Estos me ahorran la molida de la licuadora, ¿no? El OxiClean no puede faltar en mi casa. Promoción no pagada. Nada. Este, para la ropa. No importa. Siento que me... No importa que no sea blanca. Siento que ayuda a, no sé, como que quitar, desmanchar. En ocasiones, se destiñen los pantalones azules y se manchan como la ropa clarita. Si se llega a ir ahí una camisa o algo. Y, esto, siempre siento que me ayuda a mantener los colores bien. Ok. Fui a sacar estas cosas de mi refri porque nos gustaron. El otro día hice esto y fue un exitazo. Vinieron unos de mis hermanos y estuvimos cenando. Y, para los niños, les gustó también. Son dumplings con pollo y vegetales. La verdad, están bien sabrosos. Y, yo nomás estaba esperando hacerles este video para ya comerme los últimos. O sea, se ven así. Pero, los metes al horno unos, ¿cuántos minutos? Dice que dos minutos. Yo los metí como unos diez minutos y quedaron ricos. Traen una salsita que, la verdad, ni la usamos. No la usamos así con salsa de soya. Pero, de todos modos, no la voy a tirar. Ni la he probado. No las voy a tirar y las voy a probar a ver qué tal. Pero, trae seis. Seis. Traía seis de estas. Entonces, abrí cuatro y dejé dos. Las voy a hacer ahorita. No más, acabe de grabar este video. Pero, miren, son estos de la marca Vivigo, se dice. Esta sopa que es estilo, dice que japonés. A los niños míos les gusta. Y les digo que vinieron mis sobrinitos y también les encantó. Trae vegetales, así que eso es ventaja, ¿no? Entonces, estamos comiendo vegetales. Dejen que les enseñe cómo viene. Porque compré dos. Esa caja nos la terminamos y quedó esta. Esa yo ya la había comprado hace tiempo y me gustó mucho. Vienen así las bolsitas. Si la quieres congelar o si la quieres dejar así para comer como casi ya. Esta es otra de las cajas que abrimos ese día y que comimos. Y no había tirado la caja porque les quería enseñar a ustedes. Porque les gustó mucho a todos. Este, yo no soy mucho de cuando vamos así a comer comida china, japonesa. Nunca, casi no agarro esto. Pero todos los demás sí. Este es pollo a la naranja, básicamente. Como empanizadito. Y les gustó. O sea, se los enseño porque a lo mejor si no lo han probado, trátenlo. A mi familia les gustó mucho. Mis sobrinitos les encantó. A los niños, a los míos, a mis sobrinitos les digo. Estos spring rolls son de vegetales. A mí sí me gustan. Pero siento que nadie es tan fan de estos como yo. Siento que estos se necesitan como que freír, ¿no? Para que queden bien sabrosos. Yo, la verdad, solamente los pongo en el horno. Con poquito así aceite en aerosol para que no se pegue. Pero sí, como fritos, fritos, completamente estarían sabrosos. Pero no quiero freírlo. Esta es otra caja que ya he comprado y es pollo. También estilo japonés. Y trae pedacitos de... Es arroz con pollo. Dije pollo, ¿verdad? ¿O qué dije? Arroz con pollo. Y también está sabroso. Creo que son tres bolsas. Déjenlo abro para... No recuerdo bien, pero la última vez que compré, ajá. Trae sus bolsas y creo que trae sus salsas también. Miren, igual que la otra. Trae sus bolsitas vegetales. Como si quieres una ración para una sola persona. No, no trae salsa. Pero yo ese día que la hice, siempre, cuando hago estas, les pongo unos chorritos más de... Le pongo aceite de olivo a la cazuela. Y le pongo más, este... Soy sauce. Salsa de soya, un poquito. Para que le dé más sabor. Y sí, depende de tu gusto. Si le quieres poner un poquito más de sal, a lo mejor. No sé si han visto que Costco tiene de estos tocinos, muchachas. Estos están de lo más ricos. Están súper gruesos. Me encantan a mí. A mis hijos les encanta también. Fácil, en una sentada, en una cazuela que haga, se acaba esta porción. Para los cinco. O sea, a los niños les gusta. A Daniel le gusta. A mí me gusta. Pero sí, es de la marca Kierklah. Y vienen dos. Dos, este... En uno. Así. Estas son las salitas que compré, que les digo, que me gustan. Ya hice el otro día y les encantó a los niños. Vienen un montón. O sea, es una bolsa gigante. O sea, el pollo aquí en esta casa no puede faltar. Agarré esta bolsa de, dice que es pollo. Usualmente compro de otro que les gusta aquí a todos. Pero no tenían. Así que compré esta. Nunca la he probado. Y vienen estos paquetes. Son seis. Como seis. De pollo. También me gusta comprar. Y los congelo y voy sacando conforme se van gustando. No sé si han visto que también venden estos paquetes así de carne molida. Agarré este también. Me gusta que es una porción bien. Si quiero hacer una o dos, le vas cortando. Ya más o menos acomodé una que otra cosilla. Y para hacer espacio y enseñarles lo demás. En lo que acomodaba mis sopas y más cosillas. Encontré esto. La otra vez también compré estas. Son pupusas. Y nos gustan mucho. Así que la verdad la otra vez que las compré. Si nos gustaron. Vienen diez, dice. Y la verdad las tengo ahí para una emergencia. Una emergencia es de cuando no hay o qué hacer rápido de comer. Bueno, saco esto. Como cuando no tienes ganas de cocinar. Una emergencia. Lo que me gusta comprar en Costco. Que lo hago seguido. Me gusta mucho este. Congelar queso. Este es queso mozzarella. Y ya sea para, les digo, para sopitas. Para quesadillas. Para frijoles. Para un montón de recetas. Pero como en general bolsitas de queso. Lo congelo. Y me quedo. Este ejemplo es un paquete y vienen dos. Congelo una. Está dura. Y dejo la otra arriba. Para que no se me eche a perder. Y ya luego la saco. Y no le pasa absolutamente nada. Puedes congelarlo. Congelo muchas cosas. Entonces no sé si estén interesadas en. O ya les he platicado en hacerles un video como. Como me organizo. Para tratar de. Este. Que a la hora de la comida. De hacer la comida. No se me haga tan complicado. Tan difícil. Porque a veces no estamos inspiradas. Y hay veces que sí. Y para las veces que no estamos inspiradas. Tengo muchos trucos. Bajo mi manga. No sé si han pedido los panecitos en el Starbucks. Y cuesta como cinco dólares. Casi un panecito. ¿No? Bueno pues cinco noventa y nueve. Cuesta un paquete de doce croissants. A mis hijos. A mi esposo. Les encanta. Yo la verdad. Ahí se los tiro. También me gustan. Pero nomás. Yo soy de arrancarle pedacitos. Y tratarme de comer si quiera. Nada más la mitad. Porque fácil. Fácil. Me como esos tres horitita. O sea. Son de mantequillo. Están suavecitos. Están bien bien ricos. Si quieres. Ponerles huevitos. Su pan. Su tocino. ¿Saben? O con Nutella. O así solos. Este paquete de doce. Se lo comieron así. Puros. Puros. Las cosas a la mano. Para que los niños lo vean. Y se lo quieran comer. Este. Como cosas que quiero que se coman. Se los dejo ahí. Enfrente de sus narices. Para que las vean. Y lo que no quiero que se coman tanto. Lo subo. Como ciertas busgueras que no quiero que se coman. O que no alcance. Quiero que me pidan favor que me digan. Má. ¿Me bajas esto? Para yo tener control de las cosas. Ahorita que están chiquitos. ¿Ah? Pero sí. Bueno. Panes. A mis chiquillos les encantan los panes. Danielito me pide un pan con mayonesa. Así. Solo. No sé que le haya de bueno. Pero. Barras de pan se acaban aquí en mi casa. Así nomás. Miren. Voy a. Yo las meto al refri. Yo no sé ustedes. Pero. Se me hace que no ve en el refri. ¿Verdad? Pues yo no sé. Yo lo meto. No sé por qué. Pero creo que ahí tengo espacio. No sé si. Voy a meter uno. Y el otro lo voy a guardar en el refri. Porque. Danielito está acostumbrado. Que aquí. Encuentra el pan. Digo. Para que mi hijo lo vea ahí. Es el que más le gusta. Sí. Luego a veces hago sándwiches. Y. También lo usamos mucho. Y pues los benditos blanquillos. ¿No? Estos son según orgánicos. Son 24. Pues. La verdad. No soy. Mucho de fijarme. Si son de rancho. Si son orgánicos o no. Pero. Como no me importan. Pero la verdad. Sí se ven diferente. Sí. Muy diferente. Ok. Eso es. Todo lo que fue más de. Para más tiempo. ¿No? Ahora. ¿Qué compraría yo? Este. Como. Una vez a la semana. O. Cada dos semanas. Básicamente esto. Fruta. Vegetales. Leche. Tortillas. Me faltan tortillas. Pero ahí tengo de harina. Entonces no me aflijo. Le estaba platicando a Daniel. Que quiero hacer jugos verdes. Entonces. Piña. Que está súper verde. Manzana verde. Más que nada. Porque quiero hacer esos jugos verdes. Zanahorias. Dos paquetes de zanahorias. De este gel. ¿Cómo se llama? Afio. Para los jugos verdes. Quiero hacer un caldo de pollo. Y a mí al caldo me gusta ponerle repollo. Me gusta ponerle a mis ensaladas garbanzos. Ustedes. Pero me gustan los garbanzos. Y a mi ensalada. Como media. Media taza. Le pongo de garbanzos. Y me llena más. Por más tiempo. No soy de usar el lavaplatos. Pero. Compré este. A ver qué tal. Si saben de algún jabón. Por favor. Díganme. Porque yo no sé. Y he usado otro. Si no me gusta. De estas bolitas. Me gusta para la ropa. Para la labia. Pongo una tapaderita. Y huele tan rico. Ok. Esto. Wontons. Vi una muchacha en Instagram. Que compartió esto. Cuando estaba. Compartió. Y se me antojaron. Así que. Los tenía que comprar. Estos los voy a congelar. Porque ahorita no me los voy a comer. Yo sé que. Siempre se nos antoja. Pues un cafecito. Y no sé. Siento que estando yo aquí en la casa. Se me antoja más. Más como. Estar comiendo. Y ejemplo. Me hice un café hace rato. De estos mismos. Entonces. En vez de. Comprar. Ordenar. A veces me gusta. Hacer DoorDash. Que me traigan un café. Un panecito. Algo a la casa. Pero. La verdad. No quiero que se me haga maña. Una vez a la semana. Ponle. Está bien. Pero no todos los días. O tan seguido. Así que. Mejor me compro yo mis cafés. Y me lo hago en la casa. No sabe igual. Pero. Ahí la sé. También agarré. Este Cold Brew. Me dura mucho. Más de una semana. Este también. Depende cómo consumo. Hay días que tengo más ganas de café. Y otros días que no tanto. Tenemos espinacas. Para mis jugos verdes. Que quiero hacer. Voy a hacer una jarrita. Y les apuesto. Que todos estos. Verduras. Van a acabar de otro lado. Agarré unas cabezas de. Jengibre. Para mis jugos. Menta. Porque vi una receta. Que. Le ponían menta a los jugos. Y estas verduras. Para una emergencia. Y todo lo de acá. O calabacitas. Calabacitas. Y. Un montón de pepinos. Para mí. Jugo verde. Aquí. Son puros pepinos. Y acá. Sopas. Sopas. Y más sopas. Yo les llamo sopas. Escuchan. Probablemente. Les llamen ustedes pastas. ¿Verdad? También. Me gusta tratar de diferentes. Este es así como puros. Cipritos. Dos bolitas. Esto se ve más. Divertido. Como. Chiquititas. Chinitos. Y les pongo. De esas salsas. O de esta otra salsa. Que compré. Para esas. Depende. Si quiero ponerle. Les digo. Pollo. Uso estas. Si quiero ponerle. Molida. Uso la salsa roja. Para mis ensaladas. Me gusta ponerle frijoles negros también. Ya sea garbanzos o frijoles negros. O los dos. ¿Por qué no? Quiero hacer un pollo con salsa chipotle. Y pedí este. Pesto. No puede faltar aquí en la casa. Me gusta bastante. Este es. ¿Qué dice? Es albahaca. ¿Peso es albahaca? ¿No? Bolitas. De estas type ups. Para lavar. Porque ya quedaban bien poquitas allá. Daniel acababa de traer. Dos galones de leche el otro día. Y se nos acabaron de volada. Es que literalmente. La leche. No dura. Hay muchas cosas. Que aquí en la casa. No duran. Ni una semana. O sea. Se acaban así. Y esto lo tenemos que estar comprando. Más seguido. Como. No sé. Si estamos comiendo naranjas. Una. Una bolsa. Ejemplo. Los niños les encanta la fruta. Las. Fresas. Como cositas así. Se las acaban bien rápido. Y es. Lo que vamos a la semana a traer. Cosas para la casa. Más que nada. Les digo. Como jabones. Qué fabuloso. Qué cloro. Así cositas. Siento que eso es lo más caro. ¿No? Para mí. La comida. Este. Llega alguien de visita a mi casa. Es. De obligación. Ofrecerles un taquito. De lo que tengas. Luego. Se prende la cazuela. Y el comal. Y hacerle algo a la gente. Siento que esa es mi forma. De darle amor a la gente. O sea. Tú llegas aquí a mi casa. Y te. Te voy a ofrecer de comer. Quieras o no quieras. Entonces. Si esa es mi forma. De darle amor a la familia. A amigos. Que nos acompañe un día en nuestra casa. Sépalo. Vengan vacíos. Porque sí. Y. No sé. Me gusta. No sé. También a Daniel. Siempre. Me dice. Va a venir. Fulanita. Sutanito. Qué vamos a hacer de comer. Y yo como. De volada. Se me prende el foco. O. De atiro. Si no tenemos nada. Porque hay veces que. Vienen. Muchas personas. Son. Varias personas. O sabes que. No les gusta lo que tienes en el refri. Pues. Mejor pedimos pizza. O. Vamos a pedir tacos para todos. Saben. Como lo que sea más conveniente. Para ti. Para tu familia. Pues nada muchachas. Espero les haya gustado. Mi video. No sé si pueda dejar enlaces abajo. Yo creo que sí. Como de los won tongs. Yo los busqué en internet. Y si había. Muchas gracias. No se asusten. Esto me va a durar un montón de tiempo. Pero. Quise. Guardarlo. Como. Juntarlo. Ahorita en la mañana. Fue cuando hicimos estas compras de Dylons. Y. Pues. Para compartirles. Todo junto el video. Saben. De una vez. Pues nada. Me despido. Y pasen a ver el canal de vlogs. Las queremos mucho. Y no olviden. Dejarnos un like. Y. Un comentario. Díganme. Un consejo. Para hacer. Para hacernos la vida más fácil. A la hora de la cocina. En la comida. Un consejo que te sirve. Que digas. Lupita. Yo hago esto. Para ahorrarme tiempo. Para hacer lonche. Para hacer. No sé. Comida. Para toda la semana. No sé. Díganme. ¿Cómo le hacen ustedes? Yo la verdad. No me incomoda cocinar. Me encanta cocinar. Y ahora aquí en mi casa. Con mi cocina nueva. Me está encantando. Mi zinc. Estaba un poquito más grande. Hasta para lavar los trastes. Estoy disfrutándola. Estoy feliz. Me encanta. Y he estado cocinando un montón de cosas. Estos últimos días. Que hasta Daniel me dijo. Ya parale. Vamos a terminar rodando. Estoy encantada. Siento que la comida es una forma de demostrar amor. Pues nada muchachas. Me despido. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Dios y tú me los bendiga a todos. Hasta luego. ¡Gracias!